En este vídeo vamos a hablar de una noticia relacionada con el Balón de Oro sobre Leo Messi, una anécdota también sobre el argentino y vamos a ver el estado físico tanto de Neymar como de Sergio Ramos. ¡Vamos a ello! Hola de nuevo gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos a analizar la última hora de Leo Messi y de las grandes estrellas de Paris Saint-Germain, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a ver el apoyo de Luis Suárez a Leo Messi de cara al próximo Balón de Oro. Leo Messi sigue recogiendo elogios a pocos días para que se cierre la votación del Balón de Oro, premio que la revista France Football dará a conocer el 29 de noviembre y que tiene en el argentino a su gran favorito después de haber ganado la Copa del Rey con el Barça y la Copa América con la selección argentina, siendo también el máximo goleador de la Liga Española, además del mejor jugador y máximo goleador de la Copa América. El último jugador que ha pedido que el Balón de Oro sea para Messi es su gran amigo y excompañero Luis Suárez. Lo dijo así, Leo merece el Balón de Oro porque ha tenido un año espectacular a nivel personal, a pesar de haber ganado solo con el Barcelona la Copa del Rey. Él tuvo un gran rendimiento y fue el máximo goleador de la Liga y también el máximo asistente. Además ganó la Copa América siendo también máximo goleador y asistente, eso lo engrandece más para el Balón de Oro. Lo dijo así el delantero del Atlético de Madrid, que destaca los muchos años que Messi lleva siendo el mejor jugador del mundo. Lo dijo de la siguiente manera, se lo merece por lo que ha ganado y teniendo en cuenta lo difícil que es mantener ese nivel año tras año y durante tanto tiempo es algo casi imposible lo que hace. En el Balón de Oro se debería tener en cuenta lo que uno es como jugador, viendo lo que hace Messi año tras año. No tiene rival, sentencia el jugador. Messi va camino de ganar su séptimo Balón de Oro. Por tanto apoyo muy especial el que ha recibido Leo Messi de su gran amigo Luis Suárez. Vamos a hablar ahora chicos de una anécdota sobre Leo Messi y un vecino que tuvo en Barcelona. River Plate derrotó por 0-2 a Talleres de Córdoba en un encuentro que puede ser medio título para el millonario, pero dejando aparte este episodio balompédico sucedió uno más bien anecdótico en la previa que captó la atención de los aficionados. Se trataba de un hincha local que llevaba una camiseta de su escuadra con el 10 de Leo Messi. Teice Sports le preguntó por qué y dijo lo siguiente, Tengo una historia, era vecino de Messi, me lo cruzaba bastante seguido, viví dos años en España, en Barcelona, me lo crucé varias veces y hasta lo invité a comer un asado, pero él no fue, así lo afirmó. Es un escenario totalmente lógico porque el argentino llevaba viviendo toda su vida en la ciudad condal hasta que fichó por el Paris Saint Germain, sabes que es lo peor, que me dijo que iba a venir y Antonella también dijo vamos a ir, todavía le estoy esperando Leo, todavía te estoy esperando Leo. Le regalé una de estas camisetas de talleres, le pedí foto, continuó el aficionado, algo molesto, pero tomándose con humor la negativa de la hora 30 del Parque de los Príncipes. Desafortunadamente para este fiel seguidor, la promesa de Messi está lejos de cumplirse, pues su domicilio actual se encuentra en Francia, a no ser que su caso se haga viral y el ex azulgrana recuerde que le había dicho que acudiría a su casa para disfrutar de aquel asado. Por tanto no parece que el encuentro vaya a producirse, pero esta es la anécdota de un ex vecino de Leo Messi. Vamos a hablar ahora de uno de los amigos de Leo Messi en París, en concreto de Neymar y es que el PSG lo espera para el Clásico francés. Poder alinear a Neymar en el Clásico sería una de las mejores noticias que pudiera recibir Mauricio Pochettino en los días previos a su encuentro del Icuno ante el Olympique de Marsella y la sensación en el PSG es de que será así. RMC Sport asegura que el club cree que el brasileño estará preparado para este envite. El escenario acoge mucha lógica. El futbolista se perdió el partido de Champions League contra el Leipzig porque arrastraba molestias en el cuádriceps de sus andanzas con la selección brasileña. Esto es información confirmada oficialmente por la entidad gala con que el diagnóstico de su jugador es el de lesión leve no tardará en volver. De hecho ha estado entrenándose con cierta normalidad aunque se quedara fuera del compromiso europeo de su escuadra. Su buen ritmo en la ciudad deportiva anticipa que es cierto que podría entrar sin mayores complicaciones en la convocatoria para el State Velodrome donde se espera un ambiente bastante hostil. Pochettino queda pues a la espera de poder confirmar estas buenas sensaciones del PSG respecto a Neymar. Aún quedan unos días para el enfrentamiento y será fundamental cómo se encuentre Neymar que si se ve al 100% para saltar al césped volverá, salvo sorpresa, a ser parte del temido tridente que forma junto a Messi y Mbappé. Por tanto duda Neymar. Para el partido recordemos próximo domingo en Marsella a las 20.45 hora de Francia Marsella-Paris Saint Germain. Vamos a hablar ahora de otro de los jugadores que está en la enfermería en el Parque de los Príncipes de Sergio Ramos y es que tiene nueva fecha de regreso. Aquello de Sergio Ramos ya tiene fecha de regreso ha sonado tantas veces que parece haber quedado sin valor. Incluso el prestigioso periódico francés L'Equipe se mofa de ello pero al fin y al cabo hay que continuar prestando atención al debut del Camero como integrante del PSG después de llegar libre del Real Madrid. Le Parisien arroja el nuevo plazo que dicta que el defensa estará de vuelta a la dinámica del grupo de Mauricio Pochettino a principios de la semana que viene que arranca el lunes 25 de octubre. Esto le deja fuera, por tanto, del encuentro ante el Olympique de Marsella. Queda en el aire si le dará tiempo a entrar en la lista de convocados para el duelo en casa frente al Lille, el vigente campeón que será el 29 de octubre. Teniendo en cuenta los precedentes que sientan las muchas ocasiones en que el zaguero se ha quedado a las puertas de entrenarse no sería de extrañar que hubiera que esperar de nuevo. Sergio Ramos no salta al campo desde que vestía la camiseta del Real Madrid. Lo hizo el 5 de mayo en un duelo de Champions League en el que los merengues se vieron las caras con el Chelsea en semifinales y perdieron por 2 a 0. La derrota dolió menos a posteriori cuando los de Tuchel se alzaron con la orejona. Al menos los blancos cayeron frente al futuro campeón. Por tanto, esta es la fecha de posible regreso de Sergio Ramos. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!